Buenas noches, la historia que presentamos ayer continuó hoy y se reprodujo en distintas carreteras del país. Un botón de muestra fue la autopista Cuernavaca-Acapulco, donde un grupo tomó, vamos a ver cómo, tomó la caseta de Alpuyeca. Le pedían, le exigían 50 pesos a los automovilistas para dejarlos pasar. Su estrategia, si se le puede llamar así, es extorsionar un rato, retirarse, regresar y seguir extorsionando. Así funcionan de manera intermitente. En eso estaban cuando toparon con este conductor. Dime de qué es tu movimiento y no hay problema. ¿Están grabando nada más? ¿De qué es tu movimiento? No, 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 nada más quiero saber de qué es tu movimiento. Ciudadanos se llama de Grupo Solidario, venimos del estado de Guerrero, aparte de chimpancíos, con esos planos, toma la caseta, ¿qué más? No, no, nada más quiero saber. Están 50 pesos, por favor. Y si no te los doy, no me dejas pasar. ¿Algo así? Tú estás vacía, que paga por aquí, para su casa, pero como la caseta tiene dos semanas, está pagada. No, nada más lo quiero saber porque yo trabajo en la Cámara de Diputados, ¿vale? Trabajo en la Cámara de Diputados, quiero saber, porque sé lo que son los movimientos. ¿Sí? Me identifico con la crea. Por eso es que estoy preguntándote de qué es mi movimiento. ¿La ven? ¿La ven? ¿La ven? ¿La ven? ¿La ven? ¡Venga tu madre! Y solo así logró librar ese retén, ese retén de enmascarados que exigen 50 pesos para pasar por las carreteras. Detrás de la toma de casetas en el Estado de México, hay toda una estructura de liderazgos con un modus operandi ya establecido, que va más allá del simple cierre de casetas para poder pedir cuota voluntaria a los automovilistas bajo el amparo de luchas sociales. De acuerdo con un informe preliminar de inteligencia de la Policía Estatal y Federal, se tienen ubicados a estos líderes, que utilizan menores de edad y mujeres para el boteo y jóvenes para la vigilancia de la toma de casetas, que funcionan también como grupos de choque. Luis Alberto e Isela Villanueva. Se les ubica en múltiples tomas de casetas y realizan transmisiones en vivo de sus acciones. Y en caso de detenciones de sus compañeros, se les ubica también realizando apoyo legal y presión social en las fiscalías del Estado de México. En la toma del 12 de octubre, uno de los grupos identificados es Resistencia Civil Pacífico, el cual tiene básicamente siete líderes. José Antonio Calva, alias El Maestro, es considerado el líder de esta organización a nivel nacional, es abogado y se presenta como defensor del libre tránsito, de derechos de los trabajadores y de derechos humanos, y él mismo asiste a la toma de casetas. Junto con él, los informes identifican al también abogado Raimundo Hernández, alias El Ray, quien también planea las movilizaciones a las casetas. En el organigrama también han identificado a este hombre, quien se presenta con el nombre ficticio de Carlos Mitzi, y hasta ahora se le ubica como operador del transporte público en el Estado de México. La toma de casetas, según los concesionarios de las autopistas, pueden dejar ganancias en horas pico en casetas como la de Tepotzotlán, Tlalpan y San Marcos, de 20 a 50 mil pesos en una hora. Pues sí, de 20 a 50 mil pesos en una hora, si están cobrando 50 pesos por dejar pasar, y pasan 600, 700, 800 autos en las diferentes casetas, pues es probable que se alcance esa cantidad. En otras cosas, esta mañana el presidente López Obrador volvió a, no sólo a defender, a exaltar al doctor López-Gatell. El manejo de la pandemia en México ha sido muy profesional. Y hubiesen querido en otras partes tener a médicos especialistas como Jorge Alcocer, como Hugo López-Gatell. Ha sido muy profesional, ya hoy usó ese adjetivo el presidente López Obrador, ha sido muy profesional y su actuación ha sido de primera. Siete meses de pandemia y el presidente López Obrador sigue sin poner la menor duda sobre la gestión del doctor López-Gatell al frente de la estrategia nacional contra el coronavirus. Y bueno, México se quedó hoy a unas cuantas personas de la cifra de 85 mil muertos por coronavirus. Ya sin comentarios, ahí está el dato, ahí lo tienen en pantalla, es la cifra oficial. Solamente la cifra oficial. Por la mañana conversamos con el secretario de Relaciones Exteriores, con Marcelo Ebrard, quien nos habló sobre los acuerdos que el gobierno firmó con tres laboratorios para garantizar la vacuna contra el coronavirus en México. Y dijo, fijó algunas fechas que no son todavía compromisos porque no se pueden hacer. Pero esto dijo, esto nos dijo Marcelo Ebrard. Hay dos proyectos muy avanzados, de los que te acabo de decir, que son CanSino y Pfizer. Ellos dicen que si no tenemos ningún contratiempo regulatorio, que siempre puede pasar. Pero si no lo tenemos, estaremos entregando a partir de diciembre o a más tarde enero. La prioridad ha sido que México llegue al mismo tiempo que Estados Unidos, la Unión Europea y otros países al inicio de la vacunación. Y explicó sus razones, Marcelo Ebrard, el por qué, más que un pronóstico optimista, hay toda una lógica de avance de las diferentes vacunas que permitiría pensar de que antes, de que termine el año antes, habría vacunas en México que se aplicarían las primeras que lleguen, el número que sea, se aplicarán antes que nadie al personal de salud. En eso está el gobierno. Esta tarde, por cierto, vamos a ver esta imagen, en comparación el Senado, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, y ahí se dio esta escena muy simbólica, muy representativa, del pensar del secretario de Educación Pública. Perdón, secretario, que lo interrumpa. Si gusta quitarse para efectos de expresarse mejor y pueden escucharlo con mayor nitidez, el cubrebocas. Si usted considera tenerlo... Pues sería la primera vez que me lo quito desde que empezó la pandemia, pero con todo gusto. Solicito entonces al equipo técnico verifique el sonido para poder escuchar con mayor claridad el mensaje del secretario de Educación. Lo que sucede es que en las normas que estamos impulsando para el regreso a clases cuando sea posible, vamos a considerar el uso del cubrebocas obligatorio. Y lo mejor es el ejemplo, por eso es que no me lo quito. ¿Cuál es la lógica, entonces? ¿Cuál es la lógica del gobierno? Tenemos un presidente de la República que no se pone el cubrebocas, no se lo pone, salvo cuando no le queda de otra, cuando se sube un avión o cuando llega a un lugar cerrado donde todos deben usar el cubrebocas. Pero el presidente López Obrador no usa cubrebocas. Hay un jefe, un líder, una cabeza de la estrategia nacional contra el coronavirus que subestima al cubrebocas, que es lo que hace el doctor López-Gatell, se lo quita, se lo pone, dice que en algo protege, pero no mucho, que la suerte, que la historia no cambia con el uso del cubrebocas. Y hay un secretario de Educación, finalmente responsable, el día que se regrese a clases de los niños y de los jóvenes en las escuelas, que no se quita el cubrebocas. ¿Cuál es el mensaje? ¿El del presidente López Obrador? ¿El del doctor López-Gatell? ¿O el del secretario de Educación, Esteban Moctezuma? Sea cual sea la respuesta, el común denominador aquí sería, o más bien la síntesis de esto, es que hay una enorme contradicción. No me pongo el cubrebocas, no sirve mucho el cubrebocas, dice otro, y el secretario de Educación dice, hay que ponerse el cubrebocas, cuando menos. Hay una contradicción ahí en el gobierno. Y el resultado también de todo esto es que a los mexicanos cada vez parece preocuparles menos el coronavirus, le tienen cada vez menos temor, menos respeto al coronavirus. Otra estampa, las hemos estado presentando semana, son los camellones de Nesa, en donde hay gimnasios al aire libre. Las personas corren, hacen ejercicio, utilizan los aparatos, se ejercitan las barras, no hay medidas de higiene, algunos, pocos usan cubrebocas, y bueno, imágenes, y ahí están, y qué bueno que la gente se ejercite, y qué bueno, pero no supuestamente habría medidas, medidas de higiene en estos casos. Esta madrugada, policías estatales de Oaxaca se presentaron para asegurar la planta cementera Cruz Azul, esto en el barrio de La Soledad. Esto porque un juez ordenó entregarle esta planta a los presidentes de los consejos de administración y vigilancia de la cooperativa Cruz Azul. Desde agosto, esta planta estaba tomada por trabajadores que apoyan a Guillermo, el Billy Álvarez, hoy prófugo. Estos trabajadores son encabezados por un señor de nombre Pablo Reséndiz, quien fue despedido de su cargo de gerente, pero seguía ahí atrincherado. Bueno, mientras los socios que habían recuperado la planta hacían un recorrido para tomar posición, un grupo de civiles con, al parecer, guardias de seguridad privada, llegaron y agredieron a los trabajadores y a los abogados. Este grupo habría estado dirigido por un señor de nombre Manuel Sutro, un hombre de quien se dice, es cercano a Guillermo el Billy Álvarez. Y entonces, esto fue lo que pasó. ¡Ve por la gente de seguridad pública! ¡Ve por la gente de seguridad pública! Otro conflicto en México que se dirime a los golpes. Los trabajadores de la cooperativa que apoyan al Consejo de Administración se enfrentaron con este grupo de choque, como los identificó la cooperativa. Los trabajadores terminaron golpeando y amarrando así a estas personas. ¡Aquí no van a andar jugando! ¡Aquí no van a andar jugando! Otro asunto que se resuelve a golpes. Después del enfrentamiento, llegó la policía, la policía del Estado. Se informa que hubo cinco detenidos y que 18 personas resultaron heridas, entre ellos el atropellado que veíamos hace unos momentos. Los empleados reclamaron a los policías por no haber intervenido para evitar la agresión. La cooperativa Cruzul informó que, a pesar de todo esto, los consejos de administración y vigilancia pudieron recuperar el control de la planta que estaba, así dicen, secuestrada. Además, se informaron que presentarán denuncias contra el exgerente, contra el señor Sutro, contra sus hijos, todos ellos supuestamente cercanos al Billy Álvarez. En otras cosas, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, se reunió ayer con Salvador Alcántar, el presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua. Recordarán este grupo que tiene tomada desde hace más de un mes una presa, la presa de La Boquilla. Según la secretaria, la reunión fue para alcanzar acuerdos para resolver el conflicto de agua que se vive en Chihuahua. Bueno, hoy Salvador Alcántar dio otra versión de lo que ocurrió ayer. Dijo que le avisaron que el gobierno federal va a tratar de sacar agua de la presa La Boquilla, tomada por ellos a principios de septiembre. Pero, según el señor Salvador Alcántar, ya no van a sacar agua para saldar el pago del tratado que México tiene con Estados Unidos, sino para uso público urbano en ciudades fronterizas de Tamaulipas y Nuevo León. Siguen insistiendo en que van a sacar agua de La Boquilla. Ayer me presionaban y me presionaban para que yo aceptara la extracción de la presa de La Boquilla. Pero desde ahorita les comento. Antes hubo un muerto por la presa de La Boquilla. Ahora si intentan sacarlo va a haber muchos. Pues muy bien, muy bien. Entonces no le fue a la secretaria de Gobernación en esta reunión con los productores agrícolas de Chihuahua. Sobre Chihuahua, los 10 gobernadores que forman la alianza federalista se opusieron a que el gobierno federal se apropie de los fondos de 109 fideicomisos y rechazaron defender la corrupción al tratar de impedir su eliminación, como lo aseguró hoy. Ellos dicen no somos por oponernos, no somos corruptos, como lo aseguró hoy el presidente López Obrador. En un pronunciamiento la alianza federalista dijo que la referencia del presidente fue insidiosa y que todos los fideicomisos son auditables desde hace varios años. Por eso le piden al Senado que impida que esta reforma se convierta en lo que ellos consideran un daño irreversible. En otras cosas, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez, dio a conocer que se detuvo a quien se identificaba como el nuevo líder del cártel de Santa Rosa de Lima. El gobernador tuiteó, quiero informarles que ha sido capturado Adán, alias El Azul, quien se ostentó como líder de un grupo delincuencial que opera en la región Laja Bajío. Este hombre, El Azul, era, según esto, sucesor de José Antonio Yepes, conocido como El Marro, detenido a principios de agosto. Hoy salieron a protestar en Chilpancingo reporteros y periodistas. Estuvieron afuera de las instalaciones de la delegación de la Fiscalía General de la República y del Palacio de Gobierno de Guerrero. La protesta fue para exigir seguridad y garantías tras las amenazas de muerte que recibieron varios reporteros de Iguala. Al parecer, amenazas provenientes del crimen organizado. Y ya que estamos en Guerrero, vamos a ver esto. Lo difundió Luis Carlos Zugalde, el analista, el consejero, el estudioso, expresidente del INE. Dice, estoy en Acapulco y en todos lados veo espectaculares de Pablo Amílcar Sandoval, quien quiere ser candidato de Morena a gobernador de Guerrero. Todavía no hay pre-campañas, pero él ya está en plena promoción y ahí están los espectaculares. El pretexto es una entrevista en una revista fake. Luis Carlos Zugalde acompañó el mensaje con... Ahí está, con las fotos en los espectaculares. En otras cosas, la empresa Novak Infancia emitió un comunicado sobre el robo de medicamentos en su almacén de Iztapalapa. Aclaró cuál es el estatus de los medicamentos para el cáncer que están en sus bodegas. De acuerdo con Novak Infancia, el representante legal de la empresa denunció en tiempo y forma el robo de las casi 38 mil piezas de medicamentos oncológicos. Lo hizo ante un ministerio público y ante la COFEPRIS. La empresa aseguró, trabaja en el proceso de reposición de los productos. Aclaró que después del robo, sus almacenes y centros de distribución contaban con 86 mil piezas de medicamentos oncológicos. 64 mil de ese total ya fueron liberadas por la COFEPRIS y están en proceso de abasto. Además, informó que ayer recibió un embarque con 12 mil fármacos para el cáncer. Este cargamento está en proceso de liberación por COFEPRIS. Novak Infancia confía en que la cadena de suministro no se verá interrumpida. Finalmente, la empresa recomienda a la población no adquirir estos medicamentos que son para uso exclusivo del sector salud. Para emitir este comunicado, la empresa se tomó 10 días para decir esto, que les quedaron tantos medicamentos, que lamentan los hechos, prevenir a la población de que no vaya a comprar en un mercado negro, que no los vaya a comprar. No hay que comprar 10 días para emitir esto. Sobre este robo, la abogada Andrea Rocha, quien representa a los padres de niños con cáncer y además afectados por el desabasto de medicinas, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República. La denuncia fue contra el presidente López Obrador, contra funcionarios federales y contra directivos de esta empresa, de Novak Infancia. Los denunciantes piden que este caso se investigue como un posible autorrobo de casi 38 mil fármacos. Hoy el presidente López Obrador se volvió a molestar mucho en la conferencia ante esta idea de que se puede tratar de un autorrobo. En fin, nosotros seguimos en este tema. En otras cosas, el presidente Trump sigue con una campaña electoral muy intensa tras recuperarse del COVID. Esta noche estuvo en Des Moines, en Iowa. Fue su tercer mitin de la semana y ya dijo que va a seguir con ese ritmo. Por cierto, hoy Trump volvió a recurrir al tema de la migración para darle palo a su rival, a Joe Biden. Palo a Biden y palo a México otra vez. Los mexicanos están pagando por el muro. Biden no dice eso de la migración y de las fronteras, pero son los días de la recta final de la campaña presidencial en Estados Unidos. Por cierto, Biden hoy no tuvo actos públicos, pero su campaña difundió este spot, un spot donde lograron convencer a la hermana de George Floyd, asesinado por un policía blanco, lo recordarán, el 25 de mayo, que le ponen la rodilla en el cuello hasta asfixiarlo. El 25 de mayo en Minneapolis, en Minnesota, la convencieron y grabó este spot. My name is Bridget Floyd. I am the sister of George Perry Floyd Jr. Joe Biden reached out to the family to actually meet. He was there to listen. He was very sincere. Biden is the change that we need. A lot of people don't really care for voting, don't think that it's important, but it's very important. Your vote does matter. That one vote makes a difference. Y mientras tanto, Estados Unidos sigue tristemente, trágicamente contando a sus muertos por coronavirus. El registro es de 215,194 personas muertas en Estados Unidos. En las últimas 24 horas volvió a subir, habían logrado bajar en los días anteriores, pero Estados Unidos registró 748 muertes, más o menos. Está en los números de Brasil y la India, que son los países que están registrando las cantidades más altas. México, si es que se puede decir así, por fortuna, muy abajo ya de esos números. El Tribunal Federal Electoral sigue discutiendo esta noche el registro de nuevos partidos políticos. En este momento están discutiendo si le van a otorgar o no el registro al Partido México Libre, el de Felipe Calderón. En la tarde le dieron el registro a redes sociales progresistas de Fernando González y a Fuerza Social por México del senador de Morena, Pedro Aces, partido que el INE había rechazado. El Tribunal Electoral también confirmó el registro del Partido Encuentro Solidario. Entonces, si le dan, si sorprendentemente le dan también el registro a México Libre, va a haber una gran cantidad de nuevos partidos en las elecciones federales del llano muy lejano junio. Supongo que Ricardo Sheffield ha leído mucho últimamente a Gogol, Testol, Dostoyevsky y siente que está conmoviendo a la humanidad. Ricardo Sheffield, de la Profeco. O sea, el tono en el que habla es de que están transformando al universo. Vamos, ni tanos el de los Avengers. Dice, esta decisión de cancelar 19 marcas de quesos y yogurts es histórica porque se cumple la ley. ¿Y qué ha hecho todo el tiempo el Profeco él? Si dice que es histórica una decisión, es la primera que toma, que hace cumplir la ley. Bueno, él es el autor de la norma para que ahora sí den litros de litro las gasolinerías. ¿Qué pasó con los quesos? Pues que agarró y dijo, ninguno de estos todos y vamos a hacer esto es historia. Y según esto que están salvando al pueblo bueno de los quesos malos de la empresa. Pues hay algunos que sí cumplen con la norma, otros que no son. O sea, él creo, parecería, entre que lee muchas novelas de ese tipo por un lado y por el otro, que ya se cansó de no tener rating. Que ya como en la mañanera de los lunes nadie lo pela, con su quién es quién en los precios de la gasolinería, y nadie lo ha pelado desde abril del año pasado, que va todos los lunes a la mañanera y nadie lo pela. Pues es que le piden que vaya, se lo piden. Bueno, pues lo sé. Sí, bueno, y... Pero no lo pela. Entonces creo que decidió que quería hacer algo así, revolucionario, conmovedor, y lo único que hace es dañar a la economía. Suponiendo sin conceder, porque las marcas ya dijeron que no, que cumplen. Que no les dieron un plazo para cumplir, hubo un panel de negociación, porque hay discusión sobre la norma, o nada más es un acto de relumbrón. Es un acto de, ay sí, les vamos a congelar sus quesos y su yogurt, y luego que no pase nada, pero él siente que así se templó el acero de la cuarta transformación. No me quedó claro qué va a pasar con los quesos. Pues claro, que se van a seguir vendiendo. Entonces, ¿por qué hablas de este tema? Porque el señor... ¿Por qué daña la economía? Estamos hablando de consumir local, de comprar más, de hacer las cosas. ¿Por qué al director de Profeco... Primero, calienta que diga... Al procurador. Al procurador. Se está cumpliendo... Es una decisión histórica. Dice, es una decisión histórica porque se está cumpliendo la ley. ¿Es la primera decisión histórica de cumplir la ley como titular de Profeco? Que lo corran por inútil. A ver, Ciro, esos son esos actos de renombrón que no sirven, que dañan a la economía, que nada más calientan a los empresarios que invierten. Está bien, está bien. Hoy, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Sanazar, les decía, oigan, ¿y por qué no somos más sensibles? ¿Por qué hay casos que ya están probados de las empresas, como el ALA, que no se referían a lo que ellos dicen? Entonces, es el absurdo nada más por querer ser queridos como López-Gatell. ¿No vas a decir nada de la comparecencia del director de Pemex? Que desde que se inventaron los pretextos, acabaron los tarugos. ¿Por? Pues dice que todo es culpa del régimen fiscal de Pemex. Es culpa de Arturo Herrera. ¿Vas a rematar? Si quieres. Remátala, David. Hablando de Arturo Herrera, vean los dos videos que ha hecho sobre los fideicomisos. Pueden no tener la razón, de hecho, yo no estoy de acuerdo. Pero ojalá en el país las cosas se discutieran así, con argumentos y no con descalificaciones. Pues sí, la que se viene, Javier. Ciro, de regreso, vuelve la gente a los estadios como le dijimos ayer. Me parece una medida precipitada, temeraria, pero cuando menos ya hay responsables. Precipitada y temeraria. No sabemos comportarnos sin pandemia en los estadios. Con pandemia, de verdad, con cubrebocas todo el tiempo, sin escupir, sin gritar, sin beber. Regresamos con eso. Tanto así. Bueno, ahora te escuchamos. Pero antes, ¿se acuerdan de esta mujer? La maestra Mónica García Villegas, la dueña y directora del Colegio Repsamen. ¿Qué tragedia? Vamos a regresar con ella. Hacemos una pausa, pero antes de la pausa tenemos el estreno de este mensaje de Grupo Imagen, de esta celebración de Grupo Imagen, porque en estos días estamos cumpliendo y estamos muy contentos. Estamos cumpliendo cuatro años, cuatro años al aire. Cuatro años celebrando tu preferencia, cuatro años de ser tu canal, cuatro años fusionando los elementos. La transparencia del agua, el reflejo de todos nosotros, del amor por nuestro trabajo, con la versatilidad de todos los que tú ya conoces, ganándose tu entera confianza y el profesionalismo de todos los que están atrás de cámaras. Día a día, jornada tras jornada, haciendo de este canal un referente para la toma de decisiones. No es innegable, sino que la televisión sigue siendo con marcada diferencia el medio, insisto, que tiene mayor alcance, que te da con mucha eficacia y eficiencia acceso a las grandes audiencias. Estaremos trabajando porque es un compromiso que hemos asumido y estoy cierto que con enorme responsabilidad estaremos a la altura de la expectativa de la audiencia. La tercera cadena nacional es una realidad. Para esa sociedad vamos a trabajar. Para ese televidente vamos a poner todo lo que tenemos. Por una televisión a la altura de la sociedad mexicana de la tercera década del siglo XXI. La autenticidad de nuestra tierra, generosa, sabia y firme, donde pisamos más fuerte que nunca, con producciones propias que han sido un éxito en todos los rincones del planeta. Ya no me quiero. Donde hemos abierto el horizonte hacia nuevas tierras, con contenido premium a nivel internacional, escogiendo lo mejor de lo mejor, con series y películas aclamadas por público de diversas nacionalidades. Hola, amigos de México lindo y querido. Hola. Y Ma'am TV. La voluntad del viento que nos mantiene al aire, haciendo volar los sueños, manteniendo la esperanza lo más alto posible, demostrando que sí se puede. Con trabajo, creatividad y personalidad, creamos una televisión única. Y el brillo del fuego, calor que enciende las emociones, dador de luz, convertido en un grito de alegría, júbilo indomable que provoca la excelencia, fuego interior que nos motiva a ser mejores. Así es, Imagen Televisión. Cuatro años de ser tu canal. Sí, amigos, ¿cómo están? Jornada 14. Ayer lo anticipábamos, hoy lo confirmamos. Tendrá público la Liga MX en dos partidos. Los dos del viernes que abren la jornada. Mazatlán contra Juárez y Necaxa frente a Tijuana. En Sinaloa y en Aguascalientes, con semáforo naranja. Veamos lo que dice la gente de Mazatlán. ¿Qué tienen que hacer los aficionados que vayan al estadio? Lo siguiente. El aforo de acceso permitido será de máximo el 30% de la capacidad total del llamado Kraken, o sea, unos 7 mil aficionados. No habrá acceso al estacionamiento. Podrán sentarse máximo dos personas juntas. El acceso a menores de 12 años está prohibido. El boletaje, que ya no hay, por cierto, será únicamente digital. O sea, ya lo tenían avanzado. Es obligatorio mantener un metro y medio de sana distancia. Prohibido fumar. Uso obligatorio de cubrebocas en todo momento. Uso constante de gel antibacterial. No se dice si lo tiene que llevar la gente o ahí lo van a proveer. Prohibido el contacto entre personas. ¿Quién lo regula? ¿Habrá vigilantes de contacto personal? Prohibido escupir. Prohibido escupir. ¿Cuántos policías van a estar pendientes de que la gente no escupa? Dice, estamos contentos el boletín de poder recibir a un sector de la población mazatleca. Sabemos la responsabilidad que esto significa y confiamos en que nuestra gente se va a mostrar respetuosa del reglamento en todo momento para, ser ejemplo, irnos adaptando de manera paulatina a la nueva normalidad. Me quedo frío, ¿eh? Porque el problema no es ahí exclusivamente. El transporte público, ¿quién lo va a controlar? Pero adentro de los estadios, sin pandemia, ¿cómo se comporta un sector de los aficionados? Que llegan a vandalizar, que llegan tomados, que llegan a utilizar la pasión del fútbol como pretexto para gritar cualquier cantidad de barbaridades. Es un momento crítico, es un momento difícil. Ya sé que la economía hay que echarla a andar, pero no tiene nada que ver esto con teatros, no tiene nada que ver con restaurantes. Esto se llama masividad. ¿Y por qué no los conciertos entonces? Bajo este registro de 8 mil personas, en lugares abiertos, está complicada la situación. Parece una medida temeraria, precipitada, anticipada. Cuando menos ya hay responsables y hay quienes dijeron esta boca es mía, la liga dice adelante, pero la pelota de la responsabilidad queda en la cancha de los presidentes municipales que están autorizando que haya fútbol en medio de una pandemia que aún no se ha ido y que alcanza, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo. Ahí les dejo yo este punto de vista. El viernes estaremos pendientes, pero vuelve la gente a los estadios. Silvio, amigos, buenas noches. Pues a ver, Javier, muchas gracias. Hacemos una pausa ahí. ¿Se acuerdan de esta mujer? ¿Saben qué me dijo? Uno de los padres que perdió a su preciosa, no me diga nada. Ustedes fueron siempre madrecitas para mí. ¿Se acuerdan? Regresamos con ella. El 25 de septiembre de 2018 presentamos la, hasta ahora, única entrevista con la maestra Mónica García Villegas, la dueña y directora del Colegio Repsamen, donde murieron 19 niños y 7 adultos en el sismo del 19 de septiembre de 2017. Así concluyó la entrevista. No considero justo que ninguna persona que no es culpable, una persona inocente, tenga que ir ni un minuto a la cárcel. Me ha costado muchísimo trabajo en este proceso de 33 años de ganarme el cariño y el respeto y la admiración de mis niños. Eso es lo que estoy o pretenden quitarme. Eso a una maestra como yo no se lo quita nadie. Por eso estoy donde estoy y las cosas se van a aclarar y yo voy a salir adelante. Hay circunstancias y yo no quiero ir a prisión. Soy inocente. Yo no quiero ir a prisión. Soy inocente. Pero hoy un tribunal de enjuiciamiento sentenció la sentenció a la maestra Mónica García Villegas a 31 años de cárcel por homicidio culposo y responsabilidad de obra. La maestra deberá pagar además 11 millones y medio de pesos para reparar el daño a las víctimas. El abogado de la maestra Mónica el señor Rosendo Gómez consideró que fue una sentencia muy alta y dijo que apelarán la sentencia del tribunal. En la audiencia la maestra Mónica García se dirigió a las víctimas a los padres de los niños y les dijo lo que nos dijo a nosotros en esta única entrevista yo soy inocente y agregó no les voy a pedir perdón. ¿Qué tragedia? La Fiscalía de la Ciudad de México informó que apelará a esta sentencia consideraron que la sentencia debe ser mayor la Fiscalía había pedido 57 años de cárcel para la maestra. Los que también dicen que van a impugnar son los padres de algunos niños fallecidos en el colegio Repsamen el abogado Noé Franco quien representa una docena de padres emitió un comunicado donde considera que la sentencia fue mínima e irrisoria dijo que ellos pidieron 130 años de cárcel 5 años por cada niño fallecido una tragedia de principio a fin para todos se quedan con que importa gracias buenas noches ánimo Chau